Dejemos un poco para después Sí, ya sé que es uno de los peores whiskies que hay Pero no lo pagué yo Y esta serie es malísima también Es una basura asquerosa Y yo tampoco estoy pagando Disney Pero bueno, está muy fuerte Me van a hacer alcohólico Haciendo estas reviews chicos Y chicas Volvieron las brujas espaciales El culto este de mujeres matriarcales Comunistas ¿Y por qué digo comunistas? Por el poder de dos Por el poder de todos The power of two The power of many Esta idea de que no existe la individualidad Dentro de la comunidad O que al menos está subyugada a la comunidad Es lo que profesan las brujas Tenemos otro capítulo flashback Porque como nos encantó el último El número 3 El episodio número 3 Dijeron hagamos otro Esta vez de la perspectiva de los Jedi Así que tenemos los Jedi Contraatacan Honestamente no sé por qué sigo haciendo las reviews No sé por qué ustedes las siguen mirando Si ya todos entendemos de qué va la serie Qué calidad tiene Hay más para decir Sí, hay un montón Arrancamos con los Jedi Recorriendo este planeta Que se supone que estaba deshabitado Están buscando muestras del suelo Me encanta porque el padawan está buscando muestras de pasto Genial Los tipos tienen su campamento a la noche Comiéndose unos pedazos de animales Que pensé que estaba deshabitado el planeta Pero bueno, animales hay O capaz que se los llevaron con ellos Puede ser Y tenemos a Soul Comiendo esta carne con una cuchara No sé por qué siento que Aparte de comunidad queer Feministas Extremistas Y todo el asunto woke La showrunner debe ser vegana No sé por qué me la imagino vegana Cuestión que están en este campamento muy lindo No sé por qué tienen un campamento a la noche Si tienen una nave espacial Con lugares para dormir Yo me quedaría dentro de la nave Pero bueno Y acá hablan de algo que se llama Virgins Una especie de convergencia Ocurrió una tragedia Hiperestelar O algo así Cerca al planeta O en el planeta Que acabó con toda la vida Ahí Y de repente estaban floreciendo De vuelta las plantas Y el ecosistema Y etc Por eso estos Jedi Fueron ahí A buscar respuestas A buscar explicaciones Tipo medio Misión científica A lo Star Trek Que no sé por qué Los Jedi Están haciendo este trabajo No tiene mucho que ver con ellos Más allá de la fuerza Pero ellos son más como Guerreros Barra Monjes Que defienden Los intereses De la fuerza Y de la república Y etc Y pelean contra el lado oscuro O sea Esta parte de los Jedi Medio se me escapa un poco Pero bueno Capaz que estoy equivocado yo Los Jedi están Investigando este planeta Y ahí es donde Soul descubre A las chicas Bueno ya la historia Del capítulo Sabemos por dónde va Lo único que necesitamos Saber es qué pasó Desde la perspectiva De ellos Porque es la misma historia Que en el capítulo 3 Exactamente Y acá vemos un poco más Las personalidades del grupo Excepto de Chewbacca Barra calpaca Barra alpaca Barra calnaca Nunca me acuerdo bien el nombre Y es curioso Porque en el video anterior Me quejé de que los Jedi No tienen muchas diferencias De personalidades Y son todos muy estoicos Pero acá hay Varias personalidades distintas Tenemos a Trinity Que es la Jedi Master Que es como la más sabia Del grupo Y la líder Su personalidad Y su comportamiento Responde bien a esa posición Tenemos a Soul Que es una especie de Tipo no sé Que duda Y que cuestiona cosas Y por eso no va a tener Un padawan No entendí muy bien Qué es exactamente Lo que él quiere No están desarrollados Los personajes No me malentiendan Y tenemos al padawan Que se comporta como padawan Es un criticón Quejón Que no le cabe una Y se quiere ir ¿Por qué se quiere ir a Curusant? No queda muy claro Porque dan a entender un poquito Que el tipo que es Tommen Baratheon Quiere que la misión valga algo Quiere que su trabajo Y su tiempo valgan algo Quiere vivir una gran aventura Con los Jedi Y eso está bueno Por ahí hay un deseo interesante Que nunca está construido Nunca está explorado Para nada ¿Por qué? Porque los guionistas Se limitan a que el tipo Quiera volver a Curusant Nada más Él quiere ir a casa ¿Para qué te inscribiste En los Jedi Si no te gustan las misiones? Aunque entiendo también Que después de 7 semanas Y no parece que están haciendo nada 7 semanas Que igual Ellos se ven Todos bastante limpios Y ordenados No siento como que estuvieran En la intemperie Cuestión Que bueno Soul Vio a las gemelas Y no sé Tuvo un flechazo Con Oja Y de repente Tiene la necesidad De que Oja sea su padawan Y siente que Oja se quiere ir Y bla 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 Antes de seguir Si les gusta el video Y mi estilo Denle un like al video Y suscríbanse al canal Si aún no lo hicieron Muchas gracias Mientras tanto Trinity le dice No mezcles las cosas Con tus emociones Bla Tenés que ser Un robotito Como dicen en las precuelas Que tienen que ser Los Jedi Que eso es curioso Porque nunca nada de todo eso Ni en las precuelas Ni acá me suena A lo que Yoda Le enseña a Luke En el Imperio Contra Ataca Que es como que Tenés que justamente Conectar con las cosas Si no tenés que dejarte Dominar por tus emociones Tenés que mantener La cabeza fría Para poder conectar Con la fuerza Para poder ver La gran picture ¿No? El big picture Tenés que ver más allá Tenés que ver el bosque No el árbol Pero tenés que conectar No tenés que encerrarte No tenés que ser egoísta Ese es el camino Al lado oscuro Pero tanto en las precuelas Como acá Justamente inhiben A Anakin Inhiben a este pibe Inhiben a la gente Que conecte emocionalmente Con otros Porque las emociones Te hacen débil Y está bien Es verdad Yoda le dice a Luke Tu conexión con tus amigos Es un problema Porque no vas a terminar El entrenamiento Y capaz que ese futuro Que vos te estás dejando Mandar Capaz que no existe Capaz que no es así Tenés que controlarte Luke Le dicen Ahora El otro que dice Que las emociones Si la conexión Si la conexión con los amigos Te hacen débil Es el emperador Se lo dice a Luke Tu fe en tus amigos Es tu debilidad Le dice Porque es el lado oscuro El que no quiere Que vos conectes Con las personas El que te metas Adentro tuyo Y seas egoísta Y uses el lado oscuro Para tus propios beneficios Hay una diferencia ahí Bueno No importa Van a hablar con las brujas Ahí es donde vemos Como al padawan Se le meten en la cabeza Y empiezan a No sé Quieren manipularlo No entendí muy bien Porque la única manipulación Es Quieres volver a Curusant Ese es tu objetivo Ese es tu deseo Nosotros te lo vamos a conceder 1 Como ya dije antes Es un deseo bastante estúpido Para un personaje O sea Eso no puede ser la única motivación Volver a un lugar ¿Qué hay en ese lugar? ¿Por qué nos tiene que interesar Que el tipo vuelva? ¿Por qué le tiene que interesar A él volver? ¿Qué lo espera ahí? Aparte sugieren Como que él tiene deseos ocultos Y yo qué sé Capaz tiene una Un amante O un amante Capaz que hay una persona A la que ama Que está en Curusant Y eso lo está poniendo en jaque Con la orden Jedi No sé Podrían haberlo desarrollado Un poco más Pero no lo hicieron Y después Ya me parecía raro En el capítulo 3 Pero acá también Que es que Trinity Es muy respetuosa Con este culto Un culto que utiliza La fuerza Para sus propios beneficios Para sus propios entendimientos Y aparte Hace cosas raras Con menores de edad Aceptémoslo Hay dos niñas ahí Que ellos no saben Qué están haciendo con las niñas Las están haciendo pasar Por un rito de iniciación Las marcan Ahí los están adoctrinando ¿No? Pero es raro Que Trinity Está a favor de esto Y nos muestren Como que es algo positivo Estar a favor de un grupo De gente Que es medio Secta Que puede hacer Esas cosas con niños Discúlpenme Si tengo dudas Con respecto a las intenciones De ciertas personas Particularmente Una showrunner Conectada A un productor de Hollywood Muy muy complicado Que era amigo De otro tipo Muy muy complicado Después le hacen el test Y después le hacen el test A las dos niñas Esta vemos el test De May Que May se le muestra Muy impetuosa Muy irrespetuosa ¿Te estaban diciendo recién Lo que tenías que hacer? Y después Vemos Que le hacen La prueba De Midichlorians Y acá la llaman M-Count O sea La cuenta de M No quieren decir El nombre Los Midichlorians Saben que es una palabra Prohibida Dentro del canon Ni de los fans O sea A los fans No tienen problemas En venderles Un thread O una forma Distinta de la fuerza Y un bastardeo De los Jedi Y un montón de cosas Asquerosas Que rompen la saga Pero los Midichlorians Ya es otro nivel Y esto nos lleva A que los Jedi Descubran que May y Osha Pareciera ser El mismo ser Creado en dos cuerpos Distintos O sea Como que las dos brujas Crearon un ser Con la fuerza O el hilo Como dicen ellas Pero lo pusieron En dos cuerpos distintos Entonces Entienden que este Virgins Que destruyó el planeta Y volvió Y ahora está recuperando El ecosistema El ambiente Lo usaron Las brujas Para crear Humanos Crear seres con la fuerza Con este Virgins Que andás a ver que es Capaz que están intentando Meterse con el Lord De que Anakin es Space Jesus O Jesús espacial Y volvemos Todo al punto de vista De May Aparentemente May Cuando le dijo a Osha Te voy a matar No lo decía en serio Estaba enojada Y después Cuando quiso Prenderla a fuego A la hermana Tampoco lo dijo en serio Se arrepintió rápido Ahora ese fuego Que empieza A prender ahí afuera En el caso El cortocircuito y demás Empieza a desplazarse Por el piso Y bueno Después sigue Yo dije bueno Nada El fuego no destruyó el lugar Fueron los Jedi Porque no tiene sentido Que el fuego Destruye a todo un edificio gigante Que es como una represa Toda de concreto O cemento Material viste Roca que no No se Puede quemar Pero no Fue el incendio Aparte Ella arranca el fuego Con una antorcha Futurista Que hay al lado de la puerta Cuando hay electricidad Y después tenemos Que Soul Y el Padawan Quieren ir a recuperar Las nenas El Padawan Porque se quiere ir a Kursant Porque no entendemos Y Soul Porque tiene una conexión Emocional con Osha Aunque habló con ella Una sola vez O dos veces Ahí se encuentran Con las brujas Que ya estaban dispuestas A atacarlos O sea al menos La que es como Darth Maul Y la negra Y la otra La afroamericana Ella si estaba dispuesta A ser una buena madre Y a dejar que Osha se vaya Y no quiere pelar Los Jedi todavía No hicieron nada Y de repente llega May Y dice Hay incendio Incendio Y bueno nada Como que todos Se empiezan a preocupar Y por alguna razón La afroamericana Se hace un efecto humo Estilo Harry Potter No sabemos con qué intención Ni con qué propósito Ni qué es lo que puede hacer Exactamente ese poder Y Soul Enciende su sable láser Y la mata ¿Por qué? Y ahí ella se muere Y como es el personaje Más bueno de la serie Claramente Por sus características No puede ser mala Le dice a Soul Yo iba a dejar que Osha Se vaya Con ustedes Y vos me mataste Viste que sos malo O sea No sé Primero El guionista O la guionista Porque seguramente es mujer Hicieron que este personaje Soul Mate a este otro personaje Porque sí Y después este otro personaje No Ni lo quiero Ni lo quiero procesar Después Las brujas estas Desaparecen Todas en efecto de humo Se van para adentro Y empiezan a unirse Al hilo Para poseer la mente De Chewbacca Y ahora de repente Están manipulando a Chewbacca Y lo están haciendo cosas Que él no quiere hacer ¿Entienden? Están obligando A Chewbacca A hacer cosas Sin su consentimiento Y Chewbacca Empieza a atacar a sus amigos Para matarlo Porque claramente Chewbacca no quiere hacer eso Pelean entre ellos No sé por qué en un momento Lo tiene al padawan Y no lo mata Como que tienen que alargar La situación Después ve a Soul Y le agarra la mano Es genial Tienen la fuerza ¿Para qué tienen la fuerza? Bueno en fin Y ahí es donde llega Trinity Que es la más buena De los Jedi Obviamente porque es mujer Y ella que no quería pelear Le había dicho No No nos vamos a enfrentar Con esta gente El consejo no nos dio permiso Déjenlas ir No están haciendo nada malo No sé Yo igual si soy el consejo Jedi Investigaría un poco mejor A estas mujeres Por el uso Que están dándole a la fuerza Porque aparte ¿Por qué los Sith no? Y ella sí O sea ¿Cuál es el nivel? ¿Cuándo está el límite? Y ahí Trinity Le saca Corta el hilo Entre la mente de Chewbacca Y las brujas Y por alguna razón Todas se mueren Automáticamente Todas Todas se mueren No entendí muy bien eso Capaz que el poder de muchos No es tan fuerte Cuando te cortan un link Y darían la impresión De que entonces Los Jedi mataron a las brujas Lo cual para mí Perdonen Pero no Lo que están haciendo las brujas Controlando la mente de Chewbacca Es horrible Así que en realidad La solución de Trinity Es la única posible Había que cortar ese vínculo Porque si no Chewbacca los iba a matar a ellos Y después ¿Qué iban a hacer con Chewbacca? ¿Lo iban a matar? Esto me hace acordar mucho A WandaVision Cuando Wanda También controló la mente De todo un pueblo Y las voluntades De todas estas personas Sin su consentimiento Y al final Nos quieren hacer creer Que Wanda era una heroína Y que hizo un montón Por la gente del pueblo Hay como una cuestión rara Está todo cambiado Con respecto a lo que es La moralidad Al menos la moralidad occidental En términos generales Yo soy un creyente De que los códigos morales Y los principios morales Varían según culturas Tiempos y espacios Porque es obvio No hay una sola moral Porque no hay un solo ser humano Y una sola cultura Al ser humano En nuestros principios morales Cada uno Aparte cada uno tiene el suyo ¿No? Pero todos entendemos En al menos nuestra cultura Occidental Que lo que hicieron las brujas Está mal Y lo que hizo Wanda también Y así termina este capítulo Creo que es el penúltimo Antes del final Ya entendimos Que es lo que pasó La verdad No creo que los Jedi Hicieron algo tan terrible Sigo pensando Que las brujas Tampoco es que sean malas En sí Porque ¿Qué pasa? Nada está desarrollado Ningún personaje está desarrollado Ningún objetivo Ningún deseo No hay nada claro No sé qué pinta el Sith Con todo esto No tiene ningún sentido ¿Y qué pinta May? Con todo esto tampoco Está bien Sí May no mató a todos Ahí mintieron los Jedi Mal ¿Por qué tienen que mentir? Aparte ¿Qué hicieron que estuvo tan mal? O sea Si vemos lo que hacen los Jedi En las precuelas Con otras culturas Qué sé yo No me parece que es tan terrible esto Y como nota de color Al final Tenemos que la canción De los créditos finales Es de lo peor Que se escuchó En un producto Star Wars No tiene nada Nada que ver Creo que es la primera canción Contemporánea Que escucho En un producto De hace mucho mucho tiempo En una galaxia Muy muy lejana Bueno Se está terminando la serie Estoy pensando en hacer un video Con todos los datos Sobre Star Wars Que yo No conozco Así que si quieren dejar Datos random Del universo expandido En los comentarios Déjenmelos Y si me gustan Y no los conozco Es muy probable Que los incluya En ese futuro video Les agradezco mucho Por haber visto Este video Y también le agradezco Mucho a los miembros Del canal Por seguir apoyándonos Y si viven en Argentina Y quieren apoyarme Con un único pago Pueden hacerlo En Cafecito Les recomiendo La última review Que hice De Diacolite Y nos estaremos viendo En el próximo video Corte Corte